Dona tu voz, así se denominó la jornada liderada la tarde del miércoles por la unidad de víctimas del Magdalena Medio y otras entidades, jornada que tuvo como escenario el parque infantil de este distrito. Así resumió la actividad Amparo Chicue, directora regional de la unidad de víctimas. Vivimos con las diferentes entidades del NARIF en lo que corresponde a donar nuestra voz para la campaña del 9 de abril. Éxito total, especialmente resalto el compromiso de las instituciones, resalto el trabajo mancomunado que logramos hacer junto con la mesa distrital de participación de víctimas y lo importante es el recibimiento de la campaña de las personas que estaban acá en el parque. Fue esta la oportunidad para solidarizarse con las víctimas, pero particularmente con Simona Vázquez, amenazada la semana pasada. Bueno, desde hoy estamos en una campaña junto con la unidad para las víctimas y varias instituciones en algo tan bonito que se llama Dona tu voz, dona tus oídos. Hoy queremos recordarle a todas las víctimas del conflicto armado, al transeúnte, a todos los que nos puedan apoyar para recordar donando tu voz a través de unos carteleres que se van a pegar en muchas partes de nuestro distrito y en muchas partes del país para poder donar estas historias tan maravillosas que han contado las víctimas del conflicto armado. El próximo 9 de abril, Día Nacional de las Víctimas, se cumplirá una jornada similar.